Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato Que tal si nos retrocedemos a inicios de los años 90 cuando Shakira apenas soñaba con lo que es hoy Una exitosa cantante, para muchos de nosotros, incluso me incluyo, sería la cantante colombiana más exitosa de todos los tiempos Opinión personal y si usted piensa otra cosa diferente ya es cuestión suya Vamos a ver que tal lo hacía Shakira cantando vallenato en esta ocasión un clásico del maestro Rafael Escalona Vamos con el video Todo lo que yo siento Que es pura Mación y sentimiento Encantado con el lenguaje graso que tiene la tierra de Pedro Castro Encantado con el lenguaje graso que tiene la tierra de Pedro Castro